Le gustan los huevos Este domingo, Moisés y los 10 mandamientos Ramsés prefiere tener sed y sacrificar a los egipcios a usar el agua que el señor nos dejó ¡Contaminen el agua de la villa! Pero señor Vas a cuestionar una orden mía No quiero morir de sed, mamá Su corazón está latiendo demasiado rápido Todo esto es culpa de Moisés Si él no hubiera regresado, nada de esto estaría sucediendo Ramsés continúa intransigente Te pido que tengas misericordia y que detengas esta plaga Este domingo a las 6 y 45 de la tarde Moisés y los 10 mandamientos Por Tenefe Y además, no te lo pierdas De lunes a viernes a las 9 y media de la mañana Logro lo que me apasiona con el triple de dedicación El triple de constancia y el triple de esfuerzo Por eso confío en la nueva Always Triple Protección La toallita más suave de Argentina Te mantiene seca y protege tu piel Martita, ¿me llamaste? No, no te llamé Sí, me llamaste, hiciste así Y llamaste al genio, un geniol ¿Estás deseando que se te vaya el dolor de cabeza? No, no hagas eso, no deseo en eso Tomate un geniol Me liberaste Y ahora te voy a liberar yo de ese dolor Tomate un geniol El dolor desaparece en 3, 2, 1 ¿Qué tal, Robertito? Dale, pedíte los 3 deseos, vamos Quiero que se me vaya lo de cintura Se me vaya rápido y que no vuelva Te gastaste 2 de más, Robertito Con un geniol ya está Los mil y un dolores alivia el nuevo geniol Un comprimido de liberación inmediata Para liberarte de los dolores más intensos Nuevo geniol El dolor desaparece A ver, contame Pasa que le estoy poniendo mucho a todo Y está empeorando Mmm, no parás de apretar y gastar Eso es ser un apretador compulsivo Probá Magistral con más concentración Solo unas gotitas son suficientes para eliminar la grasa Y rinde por 5 Magistral, dejá de apretar y ahorrá Vengué desinflamante es La diferencia entre entrar al partido O entrar partido Prepárate para salir a la cancha con todo pero protegido Vengué desinflamante alivia el dolor efectivamente Y la inflamación localizada Para todo tipo de lesiones Vengué desinflamante Imparable contra el dolor Durante mucho tiempo tuve un sufrimiento secreto Hemorroides Hubo épocas en las que no me podía subir a la moto Llegué a poner almohadones sobre el asiento Un día lo llamo al médico que me atiende 11 de la noche Digo, ya está Operame mañana, sacame estas hemorroides Por suerte me calmó y me dijo Tomá contractil Un antes y un después en mi vida Sin exagerar, eh Contractil Cápsulas Alivia las hemorroides desde adentro Sus tres ingredientes con efecto fleoconstrictor Alivian la picazón, el dolor y la inflamación Desde la primera toma Contractil Cápsulas Alivio desde lo profundo Cucharita Como un bebé A pata suelta Arrinconado Dormí como quieras Pero dormí bien Sleepy te ayuda a dormir antes Para disfrutar 8 horas de sueño reparador Sin producir acostumbramiento Despedite del insomnio ocasional Decile hola a un lindo despertar Con Sleepy Dormí bien ¿Les pasó de ir a una farmacia a buscar alguna crema dermatológica Te conviene Transforma tu piel con Vagovit Te me caíste encima Me partiste al medio No, no fue una caída Fue un aterrizaje con estilo ¿Trajiste Tafirol Cápsula Blanda? Nunca viajaría al espacio sin Tafirol Para el dolor muscular Tafirol Plus Rápida acción en cápsulas blandas Que alivia tus dolores más intensos ¿Vos tenés idea cómo se maneja esto? Tafirol Plus Rápida acción en cápsulas blandas Es lindo usar medias suavecitas y calentitas, ¿no? Pero ya no estamos en invierno Y es hora de lucir tus pies ¿Qué pasó con tus uñas? ¿Están gruesas y de otro color? Eso es onicomicosis Pero no te preocupes Hay una solución Unesia es un tratamiento Que ataca el hongo de las uñas Desde la primera aplicación Ayudando a recuperar de manera efectiva La dureza y coloración de la uña Ahora sí Uñas como nuevas Unesia El reparador de uñas La mayoría de las mujeres Tenemos celulitis Para quienes buscamos mejorarla Hay un nuevo tratamiento Para hacer en casa Llegó Goicochea Criogel 3D Con su innovadora tecnología De criolipólisis Actúa en la grasa localizada A través del frío Aplicada con suaves masajes Ayuda a reducir visiblemente La celulitis Y deja la piel más lisa En 4 semanas Nueva Goicochea Criogel 3D El poder de la tecnología De criolipólisis Ahora en casa Llegó el momento De poner a tu hígado En modo de patalgina Hagamos de cuenta Que este es el tubo digestivo Cuando los alimentos Llegan hasta acá Necesitan de la bilis Que produce el hígado Para que puedan digerirse Pero cuando el hígado No llega a producir Y liberar suficiente bilis Nos genera pesadez Hinchazón Y malestar Tomando 30 a 40 gotas De patalgina Antes o después De las comidas Ayudamos a nuestro hígado A mejorar la producción de bilis Y obviamente A sentirnos bien Poné a tu hígado En modo de patalgina Y sentite siempre bien Existe una planta Con múltiples propiedades Capaz de reparar El daño en tu pelo Presentamos Tío Nacho Antidaño con aloe vera Que combina El poder reparador Del aloe Con la nutrición De la jalea real Sin parabenos Ni siliconas Repara el daño Controla el frizz Y sella las puntas Desde el primer uso Pelo sano Brillante Y fuerte Usando el poder De la naturaleza Tío Nacho Antidaño con aloe vera Tu pelo Realmente saludable Ahora también Conseguilo online Si tenés inflamación Cólicos Dolor Espasmos Gases QG5 Es el primer medicamento Con guayaba De origen natural Para cuando tu intestino Está sensible Que te desinflama Y alivia el dolor ¿Querés saber más? Consultá a nuestro especialista En intestinosensible.com Cuando me duele la cabeza Tafirol Cuando me duele la muela Tafirol Lo que recomiendo Para el dolor Tafirol Cuando me duele la garganta Tafirol Es poder confiar Tafirol El analgésico número uno De Argentina Es una marca innovadora Porque es fuerte Contra el dolor Porque es suave Contra el estómago Es lo que no puede faltar En el botiquín de tu casa Es garantía de calidad Tafirol Desde siempre Una respuesta seria al dolor Mensaje avalado Por la Sociedad Argentina de Medicina No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos piquen Y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia La vida hembra Oh Lisa Me salvaste Y después de las cosas feas Que dije sobre ti ¿Qué cosas feas? ¿Por qué? ¿Qué cosas feas? 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 Muy pronto, pasapalabra por Telefe Y desde este lunes, no te pierdas a las 4 de la tarde Fuerza de Mujer, capítulo estreno Del viernes al marcas en disco y jumbo 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de capilares y protección femenina 70% de descuento en marcas de pañales, galletitas, snacks y detergentes sintéticos 50% de descuento en la segunda unidad de marcas de yogures, gaseosas y aguas Disco y Jumbo Y desde este lunes, no te pierdas a las 4 de la tarde Fuerza de Mujer, capítulo estreno La piel del diabético y la vitamina A Yo venía usando una crema para diabéticos y no estaba muy conforme, la verdad El día que se me terminó, en vez de volver a comprar Empecé a usar la hora que tenía mi mujer en el baño, Vagovit A Y acá está, mirá, la azul Créeme, un antes y un después La vitamina A de Vagovit previene la descamación y regenera la piel dañada por la resequedad extrema desde el primer uso Lo consulté con mi médico, me dijo que estaba perfecto usar vitamina A y más Vagovit Los diabéticos tenemos todo un mambo con el tema de las lesiones en la piel Desde que la uso estoy mucho más tranquilo Vagovit A, tu piel, ¿ya tomó su vitamina? Cuando me duele la cabeza Tafirol Cuando me duele la muela Tafirol Lo que recomiendo para el dolor Tafirol Cuando me duele la garganta Tafirol Es poder confiar Tafirol El analgésico número uno de Argentina Es una marca innovadora Porque es fuerte contra el dolor Porque es suave con tu estómago Es lo que no puede faltar en el botiquín de tu casa Es garantía de calidad Tafirol Desde siempre, una respuesta seria al dolor Mensaje avalado por la Sociedad Argentina de Medicina La fórmula de caladril alivia la picazón y el ardor al instante Ayudando a regenerar la piel Cada vez que le arda o le pica Ponele caladril La caricia que alivia Empieza el calor Y tus piernas están tan blancas Que no te queda otra que taparlas Lucí tus piernas con Goicoechea Cover La primera base para piernas Que unifica el tono de manera natural Disimula aranitas, hidrata e ilumina Piernas con un brillo especial al instante Probá Goicoechea Cover Una mañana cualquiera Todo puede cambiar Si ya no me decido Dónde abrirme señal Y si no lo puedo ver Me puedo sorprender Ya no soy la que... Llegó el nuevo Batest Simple Para que no sigas con la duda Ahora es todavía más fácil saber lo que necesitas saber Un más es positivo Un menos es negativo Es seguro Es simple Es Evatest Y si quieres saber de cuántas semanas estás Elegí Evatest Digital Venguedes Inflamante es La diferencia entre entrar al partido O entrar partido Prepárate para salir a la cancha con todo pero protegido Venguedes Inflamante Alivia el dolor efectivamente Y la inflamación localizada Para todo tipo de lesiones Venguedes Inflamante Imparable contra el dolor Si tenés inflamación Cólicos Dolor Espasmos Gases QG5 Es el primer medicamento con guayaba de origen natural Para cuando tu intestino está sensible Que te desinflama y alivia el dolor ¿Querés saber más? Consulta a nuestro especialista en intestinosensible.com Aromas Fraquencias Alergia Tu vida pide Alernix 24 Las cápsulas blandas de cetricina y su efecto rápida acción Alivian tres veces más rápido los síntomas de la alergia Alernix cápsulas blandas Alernix cápsulas blandas El antialérgico de rápida acción En la búsqueda del bienestar Los cambios que empiezan por dentro Se notan por fuera En un cuidado de antiedad También Cicatricure crema antiedad Tiene una exclusiva fórmula Que aumenta 50% el colágeno Y hasta un 20% el ácido hialurónico Para rellenar arrugas profundas Hidratar Y reafirmar la piel Cicatricure crema antiedad Un cambio profundo en tu piel Ocho de cada diez personas Sufren algún tipo de insuficiencia venosa Las arañitas Las várices Y la sensación de pesadez y cansancio Se generan cuando las válvulas de las venas No cierran correctamente La circulación se invierte Y la sangre se acumula en las piernas Presentamos CBP Flevo El primer flebotónico de venta libre en la Argentina Sus comprimidos masticables Conexión antiinflamatoria Protegen el sistema venoso Devolviéndoles la correcta circulación a las venas En solo ocho semanas Recuperá la salud de tus piernas Con CBP Flevo No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos piquen Y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules en la cuna de los bebés Y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Durante mucho tiempo Durante mucho tiempo tuve un sufrimiento secreto Hemorroides Hubo épocas en las que no me podía subir a la moto Llegué a poner almohadones sobre el asiento Un día lo llamo al médico que me atiende 11 de la noche Digo ya está Operame mañana Sacame estas hemorroides Por suerte me calmó y me dijo Tomá contractil Un antes y un después en mi vida Sin exagerar Contractil Cápsulas Alivia las hemorroides desde adentro Sus tres ingredientes con efecto fleoconstrictor Alivian la picazón El dolor y la inflamación Desde la primera toma Contractil Cápsulas Alivio desde lo profundo Me duele tanto la cabeza Te juro que me la cortaría Ah, tengo la solución para vos Nueva Sierra Master B Chao Cabeza Chao Dolor Sandra Sandra Todo te entaspero en mi vida La fórmula de Tafirol Migra Tiene triple acción Alivia el dolor Amplia su acción analgésica Y potencia su efecto No te cortes la cabeza Tafirol Migra Alivia más de un dolor De cabeza Parece que cada vez somos más Los que descubrimos Todos los usos de adermicina La bikini no llega a taparte Esa cicatriz Adermicina Ese granito ya es más que un granito Adermicina Te hiciste la chef Y te salió mal Adermicina Manchita no era tan mansito Adermicina Y la lista podría seguir y seguir Es lo más ¿O no Silvia? Sí Marcela Gracias a la eficacia curativa de sus activos Adermicina sana las lesiones más comunes de la piel Lo mejor para tu piel Adivina Si tu piel hablara Pediría adermicina Colección Argentina Pensar y hacer un nuevo país Por Facundo Manes Te invito a pensar En los desafíos del presente Y el futuro Para que en nuestro país Podamos vivir mejor Conocer los últimos avances de la ciencia Sobre las capacidades del cerebro humano Que tenemos que potenciar Para alcanzar el bien común Entrega número 1 El sentido de la comunidad A solo 349,90 Siempre me preguntan ¿Cómo hago para cuidarme la piel? La clave es usar una buena crema Todas las noches Y te voy a recomendar Una muy accesible Uso Teatrical antiarrugas La roja Única con células madre De la flor butleja Davidi Antes de irme a dormir La aplico así Notas la piel más hidratada Y reduce las arrugas Además trae el doble de contenido Que otras cremas Y cuesta menos Teatrical El cuidado de belleza Que conviene Llegó el momento De poner a tu hígado En modo de patalgina Hagamos de cuenta Que este es el tubo digestivo Cuando los alimentos Llegan hasta acá Necesitan de la bilis Que produce el hígado Para que puedan digerirse Pero cuando el hígado No llega a producir Y liberar suficiente bilis Nos genera pesadez Hinchazón Y malestar Tomando 30 a 40 gotas De patalgina Antes o después De las comidas Ayudamos a nuestro hígado A mejorar la producción de bilis Y obviamente A sentirlos bien Poné a tu hígado En modo patalgina Y sentite siempre bien Tío Nacho presenta Su edición especial De verano Con Ylang Ylang La legendaria Flor asiática Que crece en condiciones De extremo calor y humedad Que la dotan De propiedades únicas Junto con la infinita Nutrición De la jalea real Ideal para el verano Donde el sol El mar Y el cloro Dañan tu pelo Con filtro UV Repara de la raíz A las puntas Mientras lo acondiciona Intensamente Que tu pelo Viva lo más lindo Del verano Tío Nacho Ylang Ylang Para un pelo Realmente saludable Martita Me llamaste No, no te llamé Si Me llamaste Hiciste así Y llamaste al genio Genial Estas deseando Que se te vaya El dolor de cabeza No, no gastes Un deseo en eso Tomate un genial Me liberaste Y ahora te voy a liberar Yo de ese dolor Tomate un genial El dolor desaparece En 3, 2, 1 ¿Qué tal Robertito? Dale Pedite los 3 deseos Vamos Quiero que se me vaya Lo de cintura Se me vaya rápido Y que no vuelva Te gastaste 2 de más Robertito Con un genial ya está Los mil y un dolores Alivia el nuevo genial Un comprimido de liberación inmediata Para liberarte De los dolores más intensos Nuevo genial El dolor desaparece ¿Sabes cómo hice Para subirle el color a mi piel? Me sumé al desafío 3 días De Vagovit Bronceado Progresivo Una emulsión De tecnología avanzada Que logra un tono natural En cuerpo y cara La piel queda hidratada Más luminosa Y en solo 3 días Bronceada Sumate al desafío 3 días De Vagovit Bronceado Progresivo Y subíle el color a tu piel Venga, vamos a hacerla corta, Dardo Porque va a venir la descelebrada de Bonnie Y se armó un quilombo acá tremendo Señores, señoras Yo no sé qué está pasando acá Pero se viene de pique Voy a cantar Un tema de los míos A ver si Palmas, palmas, palmas Una calle me separa Una flor de tu ventana Yo te pido un favor Tráeme la caja de herramientas La cocina Casame el martillo Una pinza Tráeme todo eso ¿Para qué, Pepi? Voy a abrir el jonque Y me voy a meter De verdad Hay arruinca con otra Es un bombón asesino Es un bombón de alacino Es un bombón suculento Con ese bombón Casamiento Este domingo Moisés Y los diez mandamientos Ramsés prefiere tener sed Y sacrificar a los egipcios A usar el agua Que el señor nos dejó ¡Contaminen el agua de la villa! Pero señor Vas a cuestionar una orden mía No quiero morir de sed, mamá Su corazón está latiendo demasiado rápido Todo esto es culpa de Moisés Si él no hubiera regresado Nada de esto estaría sucediendo Ramsés continúa intransigente Te pido que tengas misericordia Y que detengas esta plaga Este domingo A las seis y cuarenta y cinco De la tarde Moisés Y los diez mandamientos Por Tenefe Y además No te lo pierdas De lunes a viernes A las nueve y media De la mañana Y desde este lunes No te pierdas A las cuatro de la tarde Fuerza de Mujer Capítulo estreno En Bea sale todo Tres por dos En vinos y champañas Además Segundo al setenta En marcas seleccionadas De galletitas Snacks Capilares Y más Encontralo en Bea Y en veadigital.com.ar En Bea Y desde este lunes No te pierdas A las cuatro de la tarde Fuerza de Mujer Capítulo estreno La piel del diabético Y la vitamina A Yo venía usando una crema para diabéticos Y no estaba muy conforme La verdad El día que se me terminó En vez de volver a comprar Empecé a usar la hora que tenía mi mujer en el baño Vagovit A Y acá está, mirá La azul Créeme Un antes y un después La vitamina A de Vagovit Previene la descamación Y regenera la piel dañada Por la resequedad extrema Desde el primer uso Lo consulté con mi médico Me dijo que estaba perfecto Usar vitamina A Y más Vagovit Los diabéticos tenemos todo un mambo Con el tema de las lesiones en la piel Desde que la uso Estoy mucho más tranquilo Vagovit A Tu piel ¿Ya tomó su vitamina? No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos piquen Y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules en la cuna de los bebés Y demos vuelta a contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia ¿Grasa? ¿Contaminación? No importa la edad Todos podemos padecerlas Asepsia Te trae la línea más completa Asepsia Carbon Detox Con el exclusivo poder del carbón activado Jabones purificantes Remueven el exceso de grasa e impurezas en profundidad Gel exfoliante Ayuda a destapar poros Y la mascarilla Peel Off Remueve puntos negros de un tirón Que lo que limpie tu cara Sea asepsia Carbon Detox Te me caiste encima Me partiste al medio No, no fue una caída Fue un aterrizaje con estilo ¿Trajiste Tafirol Cápsula Blanda? Nunca viajaría al espacio sin Tafirol Para el dolor muscular Tafirol Plus Rápida acción en cápsulas blandas Que alivia tus dolores más intensos ¿Vos tenés idea cómo se maneja esto? Tafirol Plus Rápida acción en cápsulas blandas La mirada es todo Hoy más que nunca Alegría Sorpresa Podés hablar como quieras con la mirada Pero no creo que quieras decir Mira qué ojeras que tengo Cicatricio Rolón Ojos Es el aliado para una mirada fresca al instante Su efecto frío descongestiona bolsas El toquecito de color tapa las ojeras Y queda bien natural Tu toque beauty para una mirada renovada Con Cicatricio Rolón Ojos Lo natural es que te veas bien Esta es una transmisión de emergencia Se habla de una extinción humana Busca refugio de inmediato Busca refugio de inmediato Busca refugio de inmediato Busca refugio de inmediato Gerard Butler Sentís la nariz completamente bloqueada Descubrí el nuevo Alernix Spray Que desbloquea tu nariz rápidamente y por 12 horas Aliviando efectivamente la congestión nasal Nuevo Alernix Spray Nasal Así se sienten tus piernas cuando las cuidas con Goicoechea Aplícala con un suave masaje Para aliviar todas esas molestias Dale a tus piernas la libertad que merecen Goicoechea El especialista en piernas No te pierdas la nueva promo de Goicoechea Gel Fresh Breeze O Goicoechea Gel Verano Con 30% Off Colección Argentina Pensar y hacer un nuevo país por Facundo Manes Te invito a pensar en los desafíos del presente y el futuro Para que en nuestro país podamos vivir mejor Conocer los últimos avances de la ciencia sobre las capacidades del cerebro humano Que tenemos que potenciar para alcanzar el bien común Entrega número 1 El sentido de la comunidad a solo 349,90 Ustedes se preguntarán ¿Qué es esto? Así se ve la piel con resequedad de un paciente con diabetes Por eso Diabetex desarrolló una línea con urea Una sustancia natural del cuerpo que hidrata en profundidad Ayudando a prevenir la resequedad y el agretamiento La urea aumenta la retención de humedad Mejorando la elasticidad de la piel Diabetex y la Federación Argentina de Diabetes Juntos cuidando tu piel Tío Nacho presenta su edición especial de verano Con Ylang Ylang La legendaria flora asiática Que crece en condiciones de extremo calor y humedad Que la dotan de propiedades únicas Junto con la infinita nutrición de la jalea real Ideal para el verano Donde el sol, el mar y el cloro Dañan tu pelo Con filtro UV repara de la raíz a las puntas Mientras lo acondiciona intensamente Que tu pelo viva lo más lindo del verano Tío Nacho Ylang Ylang Para un pelo realmente saludable Tener hemorragias es sufrir en silencio No podes pensar en otra cosa Realmente duele, molesta, pica Me da un poco de pudor decirlo Pero lo peor llega cuando tenes que ir al baño Pero descubrí algo que me cambió la vida para siempre Contractil Mirá, estoy acá sin ningún almohadón Haciendo lo que me gusta No puedo pedir más nada Contractil Cápsulas Alivia las hemorroides desde adentro Sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor Alivian la picazón, el dolor y la inflamación Desde la primera toma Contractil Cápsulas Alivio desde lo profundo Siempre me preguntan ¿Cómo hago para cuidarme la piel? La clave es usar una buena crema todas las noches Y te voy a recomendar una muy accesible Uso Teatrical antiarrugas La roja Única con células madre de la flor butleja Davidi Antes de irme a dormir, la aplico así Notas la piel más hidratada y reduce las arrugas Además trae el doble de contenido que otras cremas Y cuesta menos Teatrical, el cuidado de belleza que conviene Tu casa no es el mejor lugar para entrenar Pero vos sos imparable Ultravengue tiene doble acción contra el dolor Porque tienen aproxeno, un potente antiinflamatorio Y lidocaina, que anestesia al instante Para los que aman entrenar, no importa el lugar Ni el riesgo Vengue, incluso en estos tiempos, imparable contra el dolor Tengo, tengo, tengo Los espasmos, los cólicos Pensé que era normal que por comer apurada se me hinchara la panza Es increíble, enseguida todo lo que me pasa, me pasa por acá Si tenés inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases UG5 es el primer medicamento con guayaba de origen natural Para tu intestino cuando estás sensible Que te desinflama y alivia el dolor Se siente la diferencia ¿Querés saber más? Consultá a nuestro especialista en intestinosensible.com Me duele tanto la cabeza, te juro que me la cortaría Ah, tengo la solución para vos ¡Nueva Sierra MasterPay! ¡Chao cabeza, chao dolor! Sandra, Sandra Todo está en Tafirol Migra La fórmula de Tafirol Migra tiene triple acción Alivia el dolor Amplia su acción analgésica Y potencia su efecto No te cortes la cabeza Tafirol Migra Alivia más de un dolor de cabeza Estamos reunidos ¿Estás para conectarte? No hay problema, en 5 estoy Beauty Care me la hace fácil Es súper completa Es una crema hidratante con un toque de color Controla el brillo, queda natural y sin usar maquillaje Brenda, vos siempre espléndida Con Cicatricure Beauty Care Lo natural es que te veas bien Aromas Fragancias Alergia Tu vida pide Alernix 24 Las cápsulas blandas de cetricina y su efecto rápida acción Alivian 3 veces más rápido los síntomas de la alergia Alernix cápsulas blandas El antialérgico de rápida acción Si tenés hongo en los pies Y necesitas que el antihongo se seque rápido Podés hacer El secado abanico O usar el nuevo Piesidex Seque Rapid Gracias a su exclusivo efecto talco de secado rápido El pie queda seco y sin hongos Listo para calzarte de nuevo En 7 días Eliminas los hongos con los pies siempre secos Probá el efecto talco del nuevo Piesidex Seque Rapid A vos ¿Qué te marcó en la vida? Hacé que esas marcas queden en tu historia No en tu piel Cicatricure Gel Con tecnología regeneradora Reduce cicatrices de quemaduras Operaciones y estrías Mejorando su textura, tamaño y color Ahora que cicatrizó Quiero que desaparezca Cicatricure Gel ¿Les pasó de ir a una farmacia a buscar alguna crema dermatológica Y que todas valgan más de 3 mil pesos? Bueno, todas no Vagovit Facial tiene esa calidad que buscamos Y gastando menos de la mitad Vagovit Pro Lifting es lo más Sentís como si te tirara todo para arriba Mirá probillo Tiene unas texturas increíbles Tenés la CC Cream que te deja la piel Con el tono parejo todo el día Y además te protege Y si empezaste a notar como una cara de cansancio crónica Pro Estructura Remodela el contorno facial No hay dudas Vagovit Facial te conviene Transforma tu piel con Vagovit Dos semanas Ocho episodios Noche tras noche Apache La vida de Carlos Tevez El niño tiene el 50% de su cuerpo quemado El estado de la criatura es crítico ¿Lo vas a cuidar? Sí Como un hijo, sí Cuando la desgracia se ensaña con uno Se ensaña y listo Yo sé que vos vas a hacer cosas muy grandes Porque no sos como los otros giles Me gusta el primer jugador Me gusta el primer jugador lindo Lo quiero llevar a boca ¿Dónde viven estos? En el fuerte Apache Nacimos acá, vamos a morir acá No quiero perder esta oportunidad Yo lo tuve en la panza, soy su mamá A mí me crió Adriana Porque yo la dejé Quiero ser Carlos Tevez Si te mandas una macana, la vida te la cobras Y la cabeza a Carlos En el fútbol No hay mejor que vos para hacer algo con el dolor Te lunes Apache La vida de Carlos Tevez A las 11 y media de la noche Por Telefe Ay, yo me puse esto porque me muere el frío Mentira, tarada Te tapás porque no tenés ningún pretendiente cerca Bueno, te callas Te voy a bajar los dientes Ya, jala, eh, tina ¡Qué caca!